Bueno, parece que ya empezamos. El propósito de este video es contestar la pregunta de que por qué Gerson pintó una serie de cuadros, como el de atención perros con suerte que vimos en el episodio anterior y que no son fácilmente clasificables de acuerdo con sus periodos más conocidos como el surrealismo griego y altiplano maya. El título de este video es Vistas de su Estudio o Vistas del Estudio porque hizo una serie de pinturas que son básicamente eso. Antes de empezar, mencionar que este es la reproducción del día, que es los días de la calle de Gavino Barrera. Este sí es conocido y más conocido en el periodo del surrealista o surrealismo que era principios de los cuarentas. Este cuadro está en una gira de arte surrealista que estaba en Estados Unidos y empezó en Estados Unidos y creo que ahora está en Europa. Y fue expuesto en el Museo Metropolitan en Nueva York. Bueno, un cuadro como este que es Silencio, que pintó en Nueva York, que se considera como estilo cubista, según Diana Dupont y sus otros autores del libro de Arriesgando el Abstracto. La pregunta es, bueno, ¿y por qué pintó esta pintura? Si no es cubista y aparentemente no le interesa el cubismo como pintor. Este es el único, el único que hizo. Sí tuvo un amigo que era considerado como experto en cubismo, que vivía en México. Este es John Golding, que después fue a vivir a Londres. Ahí en fuera, pues no se sabe, ¿no? Salvo simplemente hacer el ejercicio, ¿no? Otra pintura que es como en el episodio anterior. Atención, pero es con suerte. También, pues, ¿de qué se trata esta pintura? O sea, ¿por qué hizo esta pintura? Bueno, pues, expliqué el último episodio de que, pues, estaba viendo en los periódicos, este, de todas las mañanas de Excelsior. Y empezó a recortar, ¿verdad? Y hizo este collage, ¿sí? Pero no empezó un periodo de collages o no empezó a recortar periódicos todo el tiempo y hacer collages todo el tiempo. No fue un estilo Gerso o un periodo de tipo Gerso, ¿sí? Otra pintura que también causa ciertamente consternación es esta, que es de un jardín en San Ángel, ¿sí? Y esto lo enseñó un amigo hace 20 años. Estuve revisando cosas en el estudio después del 2000 y la reacción fue de sorpresa y de ser, bueno, ¿qué le pasa? ¿Por qué está pintando? ¿Por qué hizo esta pintura? O sea, si el señor es conocido, es arte abstracto, surrealista, etcétera, ¿por qué hizo esto? No, 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 no entendía, ¿no? Mi reacción es, pues, no sé. Y, pues, de cierta manera, pues, ¿qué importa, no? Si el señor quería pintar un jardín, pues, ¿verdad? Pero hay una serie, hay una serie de pinturas así que no, que no son usuales, o sea, no es típico de él, ¿no? Entonces, pues, yo quiero explicar en este video, o mencioné antes, por qué él de vez en cuando hacía esto. Ahora, en mi opinión, pues, esta pintura es una pintura muy bonita, ¿no? Lo que es más mi camisa, el color va, está coordinado con la pintura. Ahora, los que ya saben, pues, esto es ya obvio, pero los que no, pues, sus periodos o estilos, o como quieras decir, los más conocidos, pues, es surrealista, o cuando era surrealista, es cuando estaba con su grupo, con este, cuando andaba con Leonora, este, Cati Horna, Remedios Barro y Benjamin Perret, después empezó a enfocarse en el arte prehispánico de México, entonces, lo que llamo temprano, altiplano maya, ¿sí? No es, este tipo de pintura, o esta obra no es, no tiene una geometría muy estricta como las obras que vieron después. Después pasó por una época, que le dicen en la época griega, y hay muchísimos cuadros de esta época en el Carillo Hill, en San Ángel. Entonces, el altiplano maya, bueno, pues, este, como dije en la plática de Denver, que es el primer episodio del canal, se refiere a la cultura altiplano de México, alrededor de la Ciudad de México, y ese es el café, rojo es la Ciudad de México, obviamente, y el verde es la zona maya, ¿no? Entonces, él, después de su periodo surrealista, se inspiró mucho en este tipo del arte, y más que nada arquitectura y paisajes de estas, estas culturas, ¿no? Este es un ejemplo, sí, bueno, típico, vamos a ir de este tipo de obra que hizo, ¿verdad? Ahí está parado atrás de la pintura, mientras que el fotógrafo, había un fotógrafo que iba al estudio para sacar la foto, y atrás hay, este, esos árboles, los fresnos, que estaban atrás y a la vista del estudio, ¿sí? Entonces, los cuadros, vista del estudio, pues, no tienen nada que ver con este tipo de cuadros. Bueno, pues, un poco de contexto, ¿sí? Esta es la casa donde vivía, este, compró la casa en 47, arriba, en el segundo piso, o la planta baja, primer piso, segundo piso, este, está, era su estudio, y lo construyó primero en los 40s o 50s, y después lo remodeló en los 60s, y lo que se ve ahí es la versión de los 60s, ¿sí? Y esta es también la vista desde, bueno, esta es la calle de Fresnos, y esquina con Arturo, llamaba Fresnos, porque había Fresnos. Entonces, estos cuadros, en cierta manera, corresponden a lo que él veía todos los días, ¿no? Perros con, atención, perros con suerte, pues, fue inspirado en combinación de la altimaya, y después lo que lo recortas a este pedido de Excélsior. Él veía esto todas las mañanas. Entonces, un poco entender el contexto y la motivación, en cierta manera, ¿no? Se levantaba, veía este periódico todos los días, todos los días. Después, a lo mejor era reforma a otros, ¿verdad? Y así, este, desayunaba, y después subía al estudio, ¿sí? Y el primer piso, ahí afuera de una terraza, primer piso, antes de subir al estudio, pues, había las bugambilias, estos colores así, rosa mexicana, y gatos, había gatos en la casa. En este caso era, se llamaba Morris, era un gato que rescatamos, ¿sí? Ahí está, y este es el techo de la lavandería. Ahí está Morris, ahí en el barandal, subiendo al estudio, ¿sí? Y esa es la entrada del estudio, entonces, era la secuencia de todos los días, ¿no? Y se tenía que ir afuera, subía esas escaleras, ¿ok? Y el estudio adentro se veía así, ¿sí? Esta foto yo la saqué en 70. Y es la parte sur, lado sur del estudio. Y ahí es donde estiraba ahí los, este, la tela, y ahí están esas mesas donde estiraban las telas, y ahí estaban los bastidores que están atrás sin tela, ¿no? Ahora, viendo hacia el sur, al lado derecho, está este librero, y es una sexta parte de la colección de libros que tenía en la casa. Esta es otra vista del mismo librero, que además tenía, pues, una serie de chácharas. Esto lo sacamos por ahí del 2000, ¿sí? Bueno, yo no, pero unos fotógrafos profesionales. Y ahí tenía una escultura africana, este, una alcancía de Snoopy, y un Ariel, ¿sí? Entre otras cosas. Y además, pues, artesanías mexicanas ahí. Ok, entonces, estos viendo hacia el norte, y este, saqué esta foto el mismo día que la otra, donde se ve al lado sur, y este es donde él diseñaba sus cuadros todos los días, durante el periodo de altiplano maya, ¿sí? Cuando la geometría ya era muy estreita, muy diseñada, como yo decía, arte diseñado. Está en inglés, perdón, o sea, es The Sketching and Design, es donde, esta fue la transparencia de la práctica del Denver Appism. Y después, foundations, o sea, la base de sus pinturas, donde ponían los fondos, era un cuarto aparte. Y después el atril, donde pintaba ahí todos los días, ¿sí? Otra vista al norte, ahí está sentado, como siempre, para saber qué va a hacer, meditando, bueno, pues, qué color va a seleccionar. Y al fondo, pues, no se ve muy bien, pero ahí están estos árboles fresnos. Y lo que se debe notar, después vemos en otro cuadro, hay unas macetas, y atrás de las macetas, ahí está como una barda que limita la terraza. Entonces, había una terraza afuera de esta ventana muy grande. Ok, pues, esto es lo que hacía todos los días. Una cosa que se tiene que imaginar o pensar o considerar es que esto lo hizo por 40 años. Él se sentaba en esa silla, o algo muy similar, en ese atril, creo que era el segundo que tenía. El otro original todavía andaba por ahí. Y él hacía esto todos los días, todos los días, este, 40 años, ¿sí? Esta es la vista desde afuera del estudio, en la terraza, viendo hacia adentro. Y eso, obviamente, pues, usted se ve el cuadro típico que hacía en esa época. Este también es el mismo día que saqué las otras fotos. Y él está viendo a ver qué color va a poner. Era un vidrio. Y ahí es donde me estaba la pintura, ¿sí? Hay un americano que se llama Seth Godin que escribió un libro, yo creo que ya sé que hay una versión en español que se llama La práctica. Y él describe muy bien la vida, la actividad de una persona, entre comillas, creativa, así como mi papá. Es una actividad, así, que requiere mucha disciplina. Yo creo que en todos los pintores, digo, no es nada más él, sino todos los pintores tenían esa disciplina. Es de pintar todos los días, todos los días, todos los días, ¿sí? Entonces, no pintaban o no pintan o no hacen algo cuando se le ocurra la gran inspiración. Claro que hay pintores que hacen eso, pero en general es gente que es muy disciplinada, ¿sí? Y eso es un proceso de continuo de búsqueda y en esa búsqueda ocurren las microinspiraciones, vamos a ponerlo así. Y Seth Godin describe eso muy bien. Por eso le dice la práctica, porque es la práctica de pintar, ¿sí? Y es relevante a entender estas pinturas que yo llamo, pues, la serie, la serie de las vistas de su estudio, ¿no? Ahora, estos son los fresnos que él veía por 40 años, donde él sentado ahí y pintando, ¿no? Entonces, esto es una versión muy abstracta, obviamente. Ese cuadro negro o café oscuro en el fondo, abajo, al lado izquierdo, pues, es la barda de la terraza y el otro más café oscuro es otra barda, ¿sí? Entonces, uno se puede imaginar, comparando cómo son los fresnos de adeveras y en esa vista que vimos en la otra foto, pues, sí se puede ver de dónde viene este cuadro. Pero, así, en abstracto, digo, en otros sentidos de lo abstracto, pues, no se entiende por qué hizo esta pintura, ¿no? Pero en ese contexto, pues, lo que estoy explicando es obvio, ¿no? Ahora, regresando aquí a la foto de la entrada del estudio, pues, subiendo al estudio y antes de entrar, uno da la vuelta y si uno da la vuelta al lado derecho, hacia abajo, es el jardín del vecino. Ese es el jardín del vecino. Esto lo pintó, pues, en los 70s, 80s, por ahí, ¿sí? Y esa es una vista del estudio, una de las vistas del estudio. Y lo que está atrás del árbol, pues, era una lavandería y ahí era un... Y esa barda roja que era de ladrillo, pues, atrás limita o define o, ¿cómo seamos decir, el patio de servicio, ¿sí? Ahora, esta casa lo compró José Luis Cuevas en los 90s, ¿sí? Y, pues, él lo remodeló. Ahora, quién sabe cómo se ve, ¿sí? Y otro, sí, y después al lado derecho, o sea, de esa vista, al lado derecho, pero no se ve, había otro jardín y había, pues, estas... Estos... Este lugar donde se reunían los vecinos para fumar o tomar un café o algo así. Y otra vez, regresando a la vista directamente en frente de la entrada del estudio, pues, son las estas azoteas. Y ahí están, este... Los tinacos modernos, ¿sí? Entonces, él pintó estas mismas azoteas exactamente donde estaba sentado siempre por 40 años, pintando. Claro que este fue en los 60s o 50, 60, ¿sí? Los tinacos eran de metal. Esa cosa que parece como una casita al fondo, pues, esa chimenea de una casa. No esta es la casa del vecino, sino el otro, ¿sí? Entonces, la tercera casa, ¿sí? Y ahí están las antenas de televisión, ¿sí? Ya una época después, quitaron esos tinacos de metal y pusieron un tinaco de asbestos, ¿sí? que eran muy comunes. Otra vez lo mismo. Ahora se ve que ahí los fresnos dan como un fondo, ¿sí? En el anterior también es como un fondo verde, ya un poco abstracto. Este tiene otro fondo más de otro tipo, ¿sí? Y después, pues, hay este que sale en internet. No sé dónde parece, pero se llama paisaje o vista de San Ángel, ¿no? Y, pues, quién sabe si exactamente la misma vista de esas austeas, pero parecido. Al fondo, ahí están los mismos árboles, ¿sí? Más abstractos, ¿sí? Y ahora hay otro cuadro también poco usual que es los tacos y uno pregunto, bueno, ¿por qué hizo eso? Una explicación es que andaba ahí por San Ángel, en el centro de San Ángel, en los 50, 60, pues, había taquerías así o pulquerías, había pulquerías. Y, pues, a lo mejor pasó y vio esto y lo pintó, ¿sí? En conclusión, a través de estos cuadros, las vistas de su estudio, Gerson nos está revelando aspectos de su vida personal de una manera muy limitada, ¿sí? Curiosamente, es, además, son las vistas atrás de los muros, en este caso, los muros de San Ángel. en sus otros cuadros, este, digo, de esta época de, de, del estilo altiplano maya, pues, son cuadros de muros, son semi-realistas, abstractos, surrealistas, que sería tema de otro episodio. Y, y estos son, estos son vistas, además de sus vistas de su estudio, son vistas atrás de los muros de San Ángel. El, en la pintura del vecino, ese que es así, todo muy verde, esos son jardines típicos de San Ángel, que no se ven de la calle, ¿sí? Entonces, hay, hay dos aspectos. Una cosa es lo que él veía de su, de su silla todos los días por 40 años al pintar, y aún cuando estaba en el cine. Y la segunda cosa es lo que, lo que existe atrás de los muros. Claro que él no pintaba muros, literalmente muros de San Ángel, pero eran muros, vamos a decir, prehispánicos, ¿sí? Pero altiplano maya, ¿sí? Y la otra cosa es, como he dicho, es, pues, al tener una rutina, al estar produciendo estos cuadros altiplano maya, pues es, es entendible de que, pues, que unos días como que no, que ya no le interesa, no tenía el mismo interés o motivación, además puede ser que los cuadros o el cuadro que estaba trabajando no estaba funcionando, no estaba saliendo como él quería y estaba bloqueado, ¿no? Y esto es muy común para una persona creativa, ¿no? Como que empiezan a hacer un cuadro, una composición y lo van elaborando y de repente, pues, como que ya se atora como un callejón sin salida y entonces, pues, en esos momentos, pues, es, es, este, entra el aburrimiento y, y, y se harta, ¿no? Dice, bueno, pues, tengo que hacer otra cosa, ¿no? Ahora, en vez de decir, es que estoy bloqueado, que ya no estoy creativo, que no me sale, que, ¿qué voy a hacer? Pues, se puso a pintar otras cosas, ¿no? Y mientras, lo que estaba haciendo en sus, estos cuadros de los altiplano maya, pues, se va cocinando, se va resolviendo el problema, pero, subconscientemente, ¿no? Y eso también es, es común, ¿no? Entonces, el, la pausa, el, el dejar, el no tener la presión de hacer las cosas y pintar algo, este, más espontáneamente como estas vistas de, del estudio, ¿sí? Ahora, la segunda cosa que es interesante, digo, según yo, es, que, era una, era una práctica que él, él siempre tenía, o sea, desde el tiempo del cine, entonces, cuando estaba en el cine, y el cine, en general, entonces, y ahora supongo que es por el estilo, eh, acaban una producción, cuando estaba haciendo películas con Cantinflas, o María Félix, y, mi película más favorita era el santo contra las brujas del barranca del muerto, hablaba del surrealismo, ¿verdad? Y, entonces, pues, en su tiempo libre, este, pintaba, ¿no? Y, y en muchos, en muchos casos, pues, pintaba aspectos de su vida personal, en este caso, el de Gabino Barrera, pues, es de sus amigos, de este círculo de los surrealistas, claro que eso es un cuadro más, el complicado, ¿verdad? No es simple o intuitivamente obvio como en la pintura del vecino, el jardín del vecino, pero, y silencio también, ahora, a lo mejor silencio también tenía que ver con un aspecto personal que, digo, pues, no, no tengo que pensar en eso, ver, pero tenía una serie, hizo, pintó una serie de retratos de él, autorretratos y de su familia que puede ser tema de otro episodio, ¿no? Y cuando estaba en el cine, pues, hacía, pintaba en su tiempo libre y sin presión, o sea, porque una producción del cine, pues, tiene un presupuesto, tiene, este, un calendario del proyecto y tienen que filmar y todo tiene que estar construido en el estudio, y en este caso fue el estudio Churubusco y entonces, hay una presión, ¿verdad? Y los productores y que el director y qué pasó con esto y cuando, ya, cuando se acababa la producción, pues, estaba en la casa y dice, bueno, pues, voy a pintar algo que le gusta pintar. Por ejemplo, este cuadro que hizo mientras que estaba trabajando en el cine, los 40, no, los 50, es la vista de un departamento en la zona rosa, ¿no? Es la, el gato de la calle de Londres y atrás está, es una vista hacia Reforma, ahí está el ángel, monumento a la independencia y ese es algo que se hacía así en su tiempo libre, otro ejemplo para hacer en su tiempo libre. Ahora, en contraste con la pintura de, del vecino, aquí hay aspectos como una mezcla de, eh, figurativo y abstracto, ¿no? si uno ve ahí los, los edificios ahí en la vista, este, pues es como, ya son como los cuadros tempranos del altimaya, ¿no? prehispánico, ¿no? Este es como, o sea, uno lo ve literalmente no son edificios así literales, ¿no? Entonces ya es como una interpretación más abstracta, ¿sí? Y además, pues, en el cielo, de repente ahí, arriba, al lado izquierdo, arriba de la ventana, o sea, hay como un cuadro, ¿no? O sea, pues, pues, es como que de repente se vuelve más abstracto, ¿no? Ahora, este cuadro, ahora, yo no sé, no recuerdo por qué estaba en este departamento, ahí está una silla, la típica silla, esos, este, que se compraban en México. Ahora, no sé por qué estaba en el departamento, pero, según lo que platicó, es que un día llegó la esposa del productor Gelman, Natasha, y le gustó mucho la pintura, y se lo regaló, se lo vendió, no sé qué, y, ya después, cuando apareció una serie de exposiciones, pues, este, no le gustó, porque dijo, no, pues, el chiste, esa pintura, era más como un ejercicio, hacer algo en tiempo libre, no era algo que yo estaba haciendo, como quien dice, entre comillas, en serio, como artista, nada más era algo para pasar el tiempo y divertirme, ¿no? ahora, cuando se acabó el cine, y, y su, su, su nueva profesión era pintar, y, en el sentido griego, altiplano maya, fue su, su nueva profesión, pues, entre, entre producciones, en este caso, cuadros, los cuadros abstractos, pues, hacía, este, en su tiempo libre, pues, estas vistas de los tinacos y del jardín, y, y, y también, pues, el perro con, este, atención perros con suerte, pues, es lo que él veía en la mañana, el periódico, pues, es lo que, pues, lo integró en un cuadro, ¿no? Eh, y no es más complicado que eso, en mi opinión, ¿sí? Eh, eh, y, ahora, no es la única interpretación de estos cuadros, pero se me hace interesante el contraste entre sus cuadros de muros y las vistas atrás del muro, ¿no? Las vistas de, de, bueno, lo que él veía cotidianamente de donde él pintaba por 40 años, ¿eh? Bueno, pues, espero que les fue interesante y útil, y para los que querían saber por qué pintó estos cuadros pocos usuales, pues, ya una explicación, una teoría, una especulación, eh, tenía que ver con sus hábitos de trabajo, su manera de hacer las cosas, ¿ok? este, esta reproducción, eh, los días de la calle Gabino Barrera, se puede conseguir en, en la librería de Trident Booksellers en Boulder, que tienen en su website, no sé si lo tienen ya, pero, si mandan un mensaje, a lo mejor lo pueden conseguir, eh, es una reproducción, está hecho en papel, este, 100% de algodón, y la tinta, pues, nunca, nunca le afecta el sol, ni, bueno, el sol a lo mejor sí, pero, este, no, no cambian los colores, ¿sí? Es, esa es una, y la otra es, este, este, mi website, de www.buntergarza.com, el link está abajo, así como de la librería, eh, y voy a poner un link para la práctica de Gordon, su YouTube en inglés, muy interesante, si uno, este, lo escucha varias veces, como que de repente se da uno cuenta, eh, lo que, vivió, eh, Gerso, al pintar estos cuadros, ¿sí? Ah, esta manera de, de ser esta cultura, esta disciplina, de pintar, eh, o de hacer obras de arte, ¿sí? Y en el website, este, de Gerso, y hay piezas, este, de obra gráfica, que están, a la venta, y como he dicho, en varias ocasiones anteriores, eh, es el único inventario que tengo, no soy galería, no, no, este, no soy intermediario, eh, una vez que se vende todo, este, pues ya se acabó, ¿no? Digo, no están vendiendo así, como pan caliente, pero se están vendiendo, ¿sí? Constantemente, y hay algunas ediciones que ya se acabaron, eh, nada más para recordar, esto es 2% de la producción original, de, la obra gráfica de Gerso, y, como ya acabé, pues me retiro, ¿no? 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 Gracias por ver el video.